Me asusta la distancia que voló la habitación Si volverán a vernos nadie lo sabe Las migajas de la puerta que alguien pase y las recoja La espuma se va a consumir Al mismo tiempo Dos Haciendo escala en cualquier otro corazón Al mismo tiempo No Dejamos a medias nuestra conversación Me resta algún secreto, hago como la marea Cuando no sé qué decir, tiro la cuerda Si en mis luces me dormí, ven y sácanos de aquí La gloria nos toma y nos deja Al mismo tiempo Al mismo tiempo Haciendo escala en cualquier otro corazón Al mismo tiempo Dejamos a medias nuestra conversación Nuestra conversación Nuestra conversación La contradicción se vende con descuento No somos la pareja en un fotomatón Y fuimos tan valiente Y fuimos tan valientes en cada intento Al mismo tiempo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Haciendo escala en cualquier otro corazón Al mismo tiempo Nos dejamos a medias nuestra conversación Al mismo tiempo Al mismo tiempo Haciendo escala en cualquier otro corazón Nos dejamos a medias nuestra conversación Nos dejamos a medias Nos dejamos a medias Al mismo tiempo